El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigos. A altura de miras es lo que les está faltando a los políticos a la hora de gestionar esta crisis del coronavirus. Y no solo aquí, sino en todo el mundo. Ahí tenemos esas barbacoas de Bolsonaro, tenemos esa tranquilidad con la que Boris Johnson se tomó el tema hasta que él mismo ha estado enfermo, tenemos todo lo que ha dicho o no ha dicho Donald Trump que ahora, entre otras cosas, se niega a aparecer con mascarilla en actos públicos. Y aquí en España tenemos una gran cantidad de contradicciones, de enfrentamientos, de rectificaciones. Una situación que hace que muchas veces prefiramos meter la cabeza bajo tierra o abonarnos al canal Historia para no enterarnos de nada. Y es que este fin de semana hemos tenido alguna que otra muestra de todo esto aquí en nuestro país. Por un lado, toda esa situación respecto a viajar o no a la segunda residencia en la fase 1 de desconfinamiento, primero el gobierno dijo que no a primera hora del sábado, después Pedro Sánchez dijo que sí, se podía viajar a la hora de comer y al final Moncloa tuvo que rectificar y finalmente sí se puede ir a una segunda residencia en esa fase 1. Después están esas declaraciones como mínimo curiosas del ministro Salvador Illa y de Fernando Simón sobre la vuelta de los niños al colegio. Simón dijo directamente que no quiere entrar en ese charco. Un comentario muy curioso. En un momento además muy importante esta semana hay una reunión entre la ministra de Educación y las comunidades autónomas para tratar de llegar a un consenso respecto a ese asunto. Y luego está lo relacionado con el fondo no reembolsable de las comunidades autónomas. La semana pasada el gobierno había explicado cómo repartir ese fondo, pero ayer los presidentes de las comunidades le cantaron las 40 y al final ha dicho que volverá a replantear todo este tema. Un caos total y un caos que sin duda alguna va a aumentar cuando las comunidades autónomas recuperen sus competencias. Ahí sí que va a haber un baile de decisiones, de contradicciones, que definitivamente nos va a llevar a todos a abonarnos al Canal Historia. Gracias. 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 Gracias.